Lo que sería un espacio deportivo para los habitantes de la delegación Los Divorciados, municipio de Bacalar, se convirtió en una obra emblemática de la corrupción. Se destinaron 2 millones 360 mil pesos, pero en realidad el costo no sobrepasa el millón de pesos y presenta una serie de anomalías que hasta el día de hoy no se ha entregado a la comunidad, mucho menos inaugurado. Los gobiernos de José Alfredo Contreras Méndez y Mara Lezama han inaugurado los llamados para que ese campo deportivo sea renovado y se investigue dónde quedó el dinero. Hasta ahorita no lo han entregado la boca. ¿El gobierno no se ha entregado? No, hasta ahorita no está recibido. Pero hasta ahorita, mira, no sé por qué hace eso el gobierno, no sé por qué razón no lo quieran reparar, porque aquí es un dinero muy fuerte que se invirtió. ¿Sabes qué te has invirtido? Pues sí, más de 2 millones de pesos. ¿Y crees que realmente sí se invirtió? No, 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 no se invirtió. Pues si llegue a invertir se hubiera quedado en buen estado. Parece que son 2 millones 360 mil pesos. Es un dinero muy fuerte. Pues hasta ahorita le tenemos dado chance al gobierno para que veamos qué va a hacer. Entonces si pasan unos meses más, entonces la gente, los ejidatarios van a levantar un acta para que ellos manden directo a la gobernadora, para que mande a alguien para que los supervise. La inversión de 2 millones y algo, no sé cuántos, pero pues son pasadillas de 2 millones. Pues supuestamente debe hacer un trabajo bueno, pero ese trabajo que se hizo, se hizo mal. Yo pongo la inversión que tiene allá, ponle hasta 600 mil, ponle 600 mil como está, porque no se hizo bien como debe de ser. Porque yo pasaba ahí, lo miraba, el desplante que se hizo, ni se llegó a Alaja. Sobre tierra nada más como 30 o 40, ahí empezaron. Y ponle que dure no sé cuantos años, pero pues no debe de ser así, debe durar más años, porque eso es una fuerte cantidad que se invirtió ahí. Supuestamente es una fuerte cantidad para que se haga las cosas bien, ni baño tiene, no tiene ni baño, no tiene, hay cada esos, este, ¿cómo se llama?, las bancas que pusieron todo, nada se hizo bien. El campo de fútbol 7 está en pésimas condiciones. Las gradas no son seguras, están desniveladas y sin calidad. Representan un serio riesgo para los aficionados que se den cita en el lugar. Además, la compactación del terreno no fue el adecuado, se inunda cuando llueve. La cerca que protege al campo ya está en mal estado, una obra en la que se invirtió mucho y no sirvió de nada. Pues yo veo que las gradas están en mal estado, y por eso hasta ahorita la gente no lo quiere recibir, porque ve cómo está pandeado, está muy... Por eso la gente pues así, nada más se lo tiene así como dejado, así para que los del gobierno lo vengan a reparar. Y en la parte de enfrente, así de ese lado derecho, hay una parte donde se estanca el agua. Y hay un socavón así como de un metro. Y de ahí pues cuando se hizo la seca para abrir, se sumió y se quedó así desnivelado. Como que la tierra donde está puesto el campo se cuartea en tiempo de sequía. De hecho, yo tengo hecho la solicitud, la solicitud donde yo entregué en el municipio donde me lo firmaron, para que ellos manden gente para que lo reparen. Los habitantes de la delegación Los Divorciados lamentan el despilfarro de recursos en esas obras con materiales de pésima calidad, pero ahí dicen esperar a las autoridades para reclamarles el olvido. En la construcción del campo varios salieron ganando y perdieron la delegación y sus deportistas. ¿Realizaron el campo deportivo de aquí? Otra porquería que hicieron. Ese campo, eso es cosa que se quedó. Todos millones se perdieron allá, que se malinvertió. Ahí está no sirvió para nada. Según que yo iba a inaugurar este Chepe y jamás llegó, porque todo donde lo hicieron, se estaban levantando todos. Por eso no, porque no estaba esperando a la gente, para que les dijera que es lo que hizo. Y jamás dio la cara. Leor digo, mandó a su representante, ay, que lo vaya a ver, que lo venga a ver ahí cayendo. Aunque lleve un millón, digamos, a tu globo que hace, pero con que no sirve esa cosa para nada. Está bien que se invierta, pero también que se vea la obra bien hecha, bien fecha. Pero eso nada, nada, nada. Pero aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Esta gente, son buenos, pero que les cumple. A la próxima. No, va a caer en la boca del lobo. Para Chetumal TV, Cancún Channel Contrapunto Noticias, Sergio Maspé, desde la Comunidad de los Divorciados Municipio de Bacalar. La Comunidad de los Divorciados de Bacalar.